¡Oye! Me gusta cantarle al viento porque vuelan mis cantares Y digo lo que yo siento por todos los lugares En mi caballo retinto he venido de muy lejos Y traigo pistolecito y con ella doy consejos Aquí vine porque vine a la feria de las flores Hay cerros que se me empine y huacos que se me atore A través de la montaña va a venir a ver las flores Aunque hay una rosa uraña que es la flor de mis amores Y crucé el río Bravo para venir a ver las flores A Houston Texas Si alguno quiere cortarla yo la devise primero Y juro que de cortarla aunque salga el jardinero Aquí vine porque vine a la feria de las flores No hay cerros que se me empine y huacos que se me atore A través de la montaña va a venir a ver las flores Aunque hay una rosa uraña que es la flor de mis amores Ay hostia Ay Si va No hay cerros que se me atore Gracias por ver el video.